Bueno, sí, por supuesto, nosotros en el momento que éramos concejales, junto con Medina, con Canepa, con Álvarez, con Tonini, inclusive hemos planteado la necesidad de la reforma, ha salido sancionado en ordenanza 14.280, que es la que contiene los puntos vinculados con la reforma de una ley que tiene 26 años de vigencia, que indudablemente se ha sancionado en un contexto distinto. Hoy la ciudad crece, hay realidades que hay que contemplar, la inserción del municipio Salta en lo que es el área metropolitana, el tema vinculado con el mandato de los concejales, la reelección indefinida como una hipótesis que hay que erradicar o limitar, y bueno, todas estas cosas tienen que ver con lo que es un estudio previo que ya se ha realizado en su momento. Bueno, fuimos convocados, la verdad que vemos con agrado, porque esto nosotros lo venimos pidiendo desde el 2011, ustedes recordarán que en el 2011 nosotros con el Consejo Deliberante, cuando yo era concejal, junto con el bloque del Frente Salteño, pedimos que se haga la reforma de la Carta Municipal, esta Carta Municipal que tiene la ciudad hoy, tiene ya 25 años, una carta que se sancionó cuando la ciudad tenía 320.000 habitantes, hoy todos saben que casi llegamos a 900.000 habitantes, una ciudad que tiene un nivel de servicios que cada vez son mayores y un nivel de requerimiento que cada vez son mayores. Lamentablemente, ustedes saben que la municipalidad no está dando respuesta, nosotros somos muy críticos en eso, somos un partido de oposición, pero creemos que es necesario reformar para que el próximo gobierno sea un gobierno de cara a la gente, un gobierno de la transparencia, un gobierno que se involucre con el vecino para resolver su problema. Que le queremos pedir a la legislatura que trate el tema de la reforma de la Constitución en todo lo que es referido al régimen municipal, así se puede limitar el mandato de los intendentes, hoy hay elección indefinida de los intendentes, que se pueda modificar también el término de mandato del concejal, que son dos años, es la única ciudad capital del país que tiene esto, esto afecta el funcionamiento del Consejo porque cada dos años hay una renovación total, entonces se pierde la memoria legislativa, se empiecen a discutir temas que ya se habían discutido, inclusive también afecta el funcionamiento porque al segundo año ya hay una dinámica electoral que como es un cuerpo político, también afecta el trabajo, entonces la idea es que se fortalezcan los consejos deliberantes, especialmente ciudades como Salta, que es la séptima del país, que ya es una ciudad que tiene una dimensión, que necesita instituciones más sólidas, de planificación, de participación ciudadana, de control, y bueno, de eso se trata la reforma.